La Organización de Estados Americanos solicitó este jueves al gobierno de facto de Honduras en conferencia de prensa el restablecimiento de todas las garantías constitucionales y la restitución de los medios de prensa cuya transmisión fue interrumpida, así como que el presidente de impuesto, Manuel Zelaya, tenga acceso a sus representantes en la comisión de diálogo para realizar consultas. Señalaron que la agenda que acordaron incluía los siguientes puntos. A. La firma del Acuerdo de San José. B. Constitución de condiciones para discutir en detalle y proponer los ajustes y actualizaciones a cada uno de los puntos del Acuerdo de San José sobre los que lleguen a acuerdo y para establecer el calendario de su aplicación. Y C. Propuesta y diseño de aproximación metodológica de un nuevo pacto social y político para Honduras. Luego de una primera jornada de diálogo, las partes acordaron alternarse la presidencia de las reuniones que llevan a cabo en el proceso de diálogo y afinar los puntos establecidos en el Acuerdo de San José. Sin embargo, las posturas de ambas partes no parecen acercarse a un acuerdo. No, me parece que la posición de lo es clara y es contundente, de exigir la restitución del presidente Zelaya para volver al orden democrático, que es lo que toda la comunidad internacional y el pueblo hondureño está exigiendo. Los hondureños somos buenos anfitriones, pero nosotros no le permitimos a nadie que nos venga a decir cómo es que cocinamos en nuestra casa. Al terminar la conferencia de prensa, los cancilleres se levantaron rápidamente de la mesa y no dieron más declaraciones. Durante un receso de aproximadamente cinco horas, las partes se retiraron a realizar consultas con Manuel Zelaya y con Roberto Micheletti. Para nosotros el punto principal es la restitución del presidente de la república. ¿Ese es innegociable? Absolutamente innegociable. Como innegociable es la democracia participativa, la consulta al pueblo. ¿O sea que va a seguir con lo de las Asambleas Nacionales Constituyentes entonces? No señor, no me he dicho eso. Estoy diciendo que vamos a negociar el Acuerdo de San José y el punto dos del Acuerdo de San José quita la Asamblea Nacional Constituyente. Entre tanto, en las afueras del hotel, sede de las negociaciones, un grupo de al menos 100 personas manifestaron su apoyo a la restitución de Manuel Zelaya en la presidencia. La concentración estuvo a punto de derivar en incidentes violentos debido a la presencia de policías antimotines quienes desalojaron la entrada del hotel a empujones y garrotazos. De acuerdo con Mayra Mejía, de la delegación de Zelaya, al final de la tarde las comisiones habrían avanzado en un 25% en el diálogo, pero no quiso adelantar los temas en los que habrían alcanzado un acuerdo. A este momento hemos avanzado en un 25%, creemos que en un ambiente de serenidad, en un ambiente de profundizar todos los temas y hemos encontrado ya puntos coincidentes. No vamos a referirnos todavía a esos puntos hasta que no tengamos concluida todo el diálogo que estamos haciendo. Las comisiones reinician las pláticas este viernes en el mismo lugar bajo el auspicio de la Organización de Estados Americanos, la cual delegó en Bruno Estaño, canciller costarricense a partir de ahora, la mediación en el diálogo entre celayistas y golpistas.